Muchas bendiciones amigas y amigos el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta ¿Mi futuro inmediato? ¿Cuál es mi futuro inmediato? Definitivamente, hoy más que nunca, esta pregunta viene a representar un elemento verdaderamente interactivo, importante para nuestra vida. Usted tendrá la posibilidad de escoger una de esas tres cartas. Una de esas tres cartas. La primera es la de color verde, la segunda es la de en medio, la tercera es la más rojita, digamos la de rayita. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. Ahora bien, de alguna manera, mientras usted se prepara para tomar su decisión, vamos ahora a recibir directamente de los cielos el mensaje para nuestra vida, para nuestra existencia, el mensaje introductorio de los cielos. Se dice que así como aquel hombre, una metáfora celestial, que camina en medio de una tierra sombría, y que al caminar en medio de una tierra sombría, siente como la oscuridad, va cubriendo parte de su cuerpo. Va cubriendo parte de su vida. Y de esa forma, de esa manera, camina, sigue andando por el sendero que se ha trazado, porque tiene un sol esperándolo en el horizonte. Pero, a pesar de la oscuridad que cubre gran parte de su cuerpo, hay una corona de oro brillando para él. Una corona verdaderamente importante, que es inspiración para su vida, y hace que sus ojos se enciendan con luz de estrella. Pero, en medio de ese escenario, algo intenso, donde prácticamente se da cuenta que el camino que se ha trazado es bastante oscuro, se hace una pregunta, le surge una pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿hacia dónde voy? Le surgen varias interrogantes para su vida. ¿Por qué tengo que atravesar esta oscuridad, tantas penurias para mi vida, tantas penurias para mi existencia terrenal? ¿Por qué tengo que recibir tantas picadas, tantos cangrejos que vienen a picarme, a destrozarme, a pincharme, a poco a poco, sí, pincharme y que sienta dolor? Pero, es un hombre que también compensa, un poco, con una relación amorosa, en la cual tiene mucha esperanza. Así muchos hoy en día, se estarán preguntando, dicen los cielos, en medio de la adversidad que se vive, de la angustia, en medio del caos, del clima mundial bastante enrarecido. Porque es un clima mundial, que hay cosas muy bonitas, pero como lo dijeron los mayas, hay personas que están viviendo en un nivel de oscuridad muy grande. Entonces, muchas personas que están en ese nivel de oscuridad grande, hoy en día se preguntan, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi futuro inmediato? Y quiero saberlo. Y por eso asisten hoy al tarot interactivo. Vamos a prepararnos a responder esta pregunta tan relevante, tan importante para nosotros, para nuestra vida, para nuestra existencia terrenal. Si usted ya se preparó, en la escogencia de una de esas tres cartas, ya está preparado, y por ejemplo, ha decidido escoger la primera carta, que es la de color verde, la más verdecita, ¿ok? Bueno, prepárese. Vamos a ver qué nos trae la carta de color verde. Oye, es el juicio final al revés, hablando de cosas intensas, ¿no? Mira, juicio final, ahí dice en pantalla. Bueno, vamos a prepararnos para recibir directamente el mensaje de los cielos para nuestra vida, para nuestra existencia terrenal. Es una metáfora celestial. Se dice que así como aquel que intenta liberarse las cadenas de las manos con luz, con luz, aprovechando la luz del entorno, pero siente la oscuridad todavía en sus pies, la oscuridad que vienen a ser como cadenas de opresión, cadenas de dominación, cadenas que dominan sus pies, ¿ok? Y que podrá intentar acercarse a otros, pero descubre que verdaderamente no tiene la capacidad, no encuentra a las personas con la capacidad para liberarlo. Y se libera de las cadenas de las manos y le vuelven a caer las cadenas en las manos. Pero, tiene encendido su mente en luz, tiene encendida su mente en luz, su mente está brillando en luz de estrella, ¿ok? Y ese brillo de luz de estrella le permite caminar despacio, despacito, en medio de las trampas, porque el brillo de estrella de su mente le permite divisar ciertos elementos de trampas que hay en el camino. Y entonces decide avanzar despacito, muy despacito, pero al avanzar despacito cae una que otra flecha, le cae en su entorno, pero sigue inspirado por el brillo de su mente, ¿ok? Así tú, también, según la metáfora establecida en los cielos y certificada por la carta del juicio, podrás encontrar trabajos que te tienen atado, horarios de trabajo que tú sientes que no puedes ni siquiera estudiar, o que sencillamente no te alcanza el dinero para estudiar. Sencillamente quieres viajar y no puedes, en la forma que tú deseas darte la buena vida, no puedes, te sientes atrapado de manos y de pie. No puedes, no sientes, no tienes, te sientes que no tienes la capacidad económica para construir, porque, mira que los cielos hablan de que tu mente está abriendo, brillando como estrella, ¿verdad? Pero, 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 se habla también de que tú, de que tú tendrás paciencia mental en medio de la adversidad, pero, también buscarás ayuda, ¿qué significa buscar ayuda? Personas más sabias que tú, personas que de alguna manera han logrado el éxito, y te desearás realizar una entrevista con ellos, para ver cómo superar tu situación actual, y ellos tendrán paciencia para contigo, pero al final te dirán, el escenario que yo viví, es diferente al escenario que tú estás viviendo, el tiempo que yo viví, es diferente al tiempo que tú estás viviendo, así que te toca a ti, encontrar tus propias soluciones, para tu tiempo, en tu propio escenario, y esa, esa invitación será lo que te llevará a estudiar mucho más, a profundizar mucho más, porque deseas alcanzar el trono de la vida, fíjate que el juicio está al revés, y mis amigas tarotistas youtubers, siempre me preguntan, me dejan la pregunta en la caja de comentarios, Enrique, ¿por qué cayó al revés la carta del juicio? La carta del juicio final, está cayendo al revés por lo siguiente, porque esta persona está como atada, si te das de cuenta, esta persona está como momificada, y las ataduras son grises, la luz de los cielos dice que eso incrementa, el nivel, digamos, de preocupación, incrementa el nivel, de preocupación en ti, ataduras marcadas en gris, en color gris, ahora bien, aquí arriba, están unas alas, que es tu inspiración, fíjate que este hombre está viendo las alas, que son la inspiración para él, alas que son inspiración para él, y esto es el brillo mental, que yo te he estado hablando, brillo mental, que te conllevará, atravesar por estas situaciones de cadenas grises, que te anunciaron los cielos, fíjate que la mirada del hombre, está puesta ante todo, en las alas celestiales que lo cubren, y eso es lo importante en tu futuro inmediato, ¿ok? eso es lo importante verdaderamente en tu futuro inmediato, ahora bien, vamos con la segunda carta, la segunda carta es, la segunda opción, usted ha escogido la segunda opción, segunda carta viene representada por la carta de la rueda, de la fortuna al revés, la carta de la rueda, de la fortuna al revés, viene a certificarle, la información que le traen los cielos, es una metáfora celestial que le traen a usted los cielos, ¿sí? se dice que así como aquella, que encendida, que tiene sus ojos encendidos en luz, que viste blancas vestiduras, y que hay cocodrilos, en el paso por donde ella va transitando, hay cocodrilos, porque ella está transitando por un bosque, que es pantanoso, pero ella es inmensa, esta dama es súper inmensa, ¿ok? y entonces están los cocodrilos, de alguna manera, intentando, lograr su objetivo, que es destrozarla, que es lograr que ella caiga en sus fauces, y que la devoren, devorarla, progresivamente, ese es el objetivo de los cocodrilos, pero igual, esta dama tiene una estrella que la guía, y tiene alas de ángeles, que la elevan por encima de los cocodrilos más feroces, y tiene su mano encendida en luz, por lo cual logra iluminar, toda la oscuridad, que tienen los cocodrilos, los logra iluminar, ¿ok? los ilumina, con toda la luz de sus manos, ¿ok? entonces, llegan las alas para salvarla, pero esta es una dama muy particular, déjenme decirle, muy, muy bonita, ¿por qué? porque esta dama, están diciendo los cielos, que es una dama que proyecta luz con sus manos, entonces, ella viene a transformar, con amor, todo lo que está encendido en rabia, en violencia, en agresividad, lo viene a transformar con sus manos encendidas en luz, ¿para qué? para que con dicho amor, dicho cocodrilo, mira, se vayan, es decir, es una mujer que no le gusta escapar a las cosas, no señor, es una mujer, esta dama, es una mujer con alas, pero es una mujer que confía en sí misma, y que tiene la capacidad, para, no permitir que las desgracias sigan ocurriendo, es decir, le da el giro a la rueda, por eso, usted ve, la carta de la rueda de la fortuna, y si quiere en este momento, porque yo le he dicho que este horóscopo es certificado, palabra que dicen los cielos aquí, se cumple, la carta lo certifican, mis amigas tarotistas youtubers, sé que me están preguntando ahorita, Enrique, ¿por qué la carta de la rueda de la fortuna cayó al revés? les voy a explicar por qué, a todas mis amigas que echan cartas en YouTube, se está hablando, de una dama, que está atravesando por un pantano, el pantano está aquí abajo, con toda esta oscuridad, ahora bien, hay una serie de cocodrilos, donde están los cocodrilos que desean devorar a la dama, estos dos que están aquí, estas dos son las fieras que se están hablando, que los cielos están hablando, estos dos, que están montados sobre la rueda, ahora mira que interesante, que bonito, aquí todo es certificado, si te fijas bien el tercero, los cielos acaban de, las cartas acaban de certificar un mensaje, los cielos importantes, para que usted reciba certeza del mensaje, de forma escrita y gráfica, si te fijas en el tercero, tiene alas, y está por encima de las dos fieras, pero no se está alejando, fíjate bien en el detalle, si quieres detén el video, porque es importante, puedes detenerlo, y si quieres no te recuerda, regrésalo, pero deténlo, para que tú lo veas, este que está aquí arriba, es la dama, pero la dama tiene corona, y tiene su mano, míralo bien, apuntando hacia abajo, pero tiene una espada, apuntando hacia los cielos, ¿qué significa esto? mensaje certificado, para usted con respeto, comprobado, gráfica y escrita, de forma escrita, ¿qué significa esto? significa que, esta dama, tiene alas, mire las alas aquí arriba, de la dama, es una dama con corona, porque es una dama, que se eleva por encima de la adversidad, mire la corona aquí, mire las alas, y la mano, brilla hacia abajo, porque la mano, quiere iluminar, hacia el fondo, quiere iluminar, la situación, para darle el giro a la rueda, y que todo cambie, que fuerte, ¿verdad? bueno, ¿cómo se traduce esto, a la realidad? estamos hablando, de que tu futuro, podrá estar marcado, por personas, que intentan aprovecharse de ti, personas que, tienen bajas intenciones, personas que son violentas, de repente vas al mercado, y te encuentras un tipo, que se le están saliendo las garras, porque el tipo está tomado, por un, una bestia, una bestia, una energía bestial, bestialísima, de otra dimensión, y lo tomó, y tú eres una persona espiritual, y ya tú sabes, tienes que estar preparado, no vas a caer en el, en la energía, de esa energía bestialísima, porque son energías poderosas, y están a, están exprobando, nuestra capacidad de luz, cuidado con eso, y esas potestades, tienen poder, o te encuentras un jefe, que te quiere pisar, pero entonces, tú empiezas a estudiar, cómo mejorar los procedimientos, en la empresa, para tomarlo por el pie, y lanzarlo al piso, o empújalo, y que se, te deje de estar pisando, sale para allá, pues, quítate de aquí, quítame encima, de esa bota opresora, innecesariamente, que me estás pisando, innecesariamente, en el hogar, de repente, los niños, sienten muchas presiones, empiezas a sentir, las presiones, de tus hijos, papá, que quiero esto, mamá, que quiero aquello, todo tiene su tiempo, hijo, estoy trabajando, para ti, cuando tú le digas, estoy trabajando, para ti, es la mano, de la dama, que está apuntando, a los hijos, y ahora, regreso a la carta, es la dama, con corona, que apunta, con su mano izquierda, a los dos hijos, aquí representados, son los hijos, porque están, en un nivel inferior, ok, que te parece, que bueno, que bonito, que bueno, que bonito, ahora bien, se habla, de capacidad, transformadora, no hay duda, de que esa capacidad, transformadora, la vas a obtener, con el temple, de tu corazón, con tu capacidad, analítica, y en lo que encuentres, una debilidad, en lo que te están, oprimiendo, le das la vuelta, ah mira, ok, tú me criticas, por esto, por esto, por esto, por esto, pero yo te voy a dar la vuelta, le voy a dar el giro a la rueda, porque aparte, está pasando esto en la empresa, en la organización, en la casa, y yo tengo la solución, ¿qué les parece? aprobado, bueno, he iluminado la situación, con corona, eso significa, iluminar con corona, lo que es en pantalla, ok, reinar con corona, dar soluciones, a los problemas, y eso te tocará a ti, en tu futuro inmediato, así de sencillo, y simple, ahora la tercera carta, wow, el cinco espada, esta es como dicen mis amigas de YouTube, la más rojita, Enrique, la de rayita, si, la de rayita, le dicen con cariño a esta carta, la de rayita, si es la de rayita, si esta ha sido su opción, es la tercera carta, es el cinco de espada, que ve en pantalla, ok, el cinco de espada, viene a certificarle, la información, que le traerán los cielos a usted, vinculada con, su futuro, inmediato, vamos a prepararnos, para recibir, el mensaje directamente de los cielos, para nuestras vidas, el mensaje directamente de los cielos, para nuestra existencia terrenal, se dice que así como aquel rey, es una metáfora celestial, se dice que así como aquel rey, que intenta avanzar por la vida, en medio de árboles, frondoso, y en medio de un día soleado, pero, pero, se encuentra personas verdaderamente, oscurecidas, aunque él es verdaderamente grande, y tiene corona, se está encontrando personas, verdaderamente oscurecidas, ¿qué significa esto? estamos, se está haciendo referencia, a personas, que son envidiosas, engañosas, engañadoras, malintencionadas, manipuladoras, entonces, entonces a este rey, que le intentan tumbar la corona, de tanto que lo quieren mover, este rey, sigue caminando, sigue avanzando, y que sucede, el rey tiene cetro de poder, para iluminar el camino, y verle bien, los ojos, a quienes están atacándolo, entonces, que encuentran los ojos, de quienes lo están atacando, encuentra que son personas, que más que personas, son como fieras, son como bestias, pudiéramos estar hablando, de zorros y panteras, que lo están mordiendo, con mucha insistencia, como que si fueran una piraña, ¿qué quieren de él? le tienen envidia, por eso lo muerden, y él sigue, tratando de mantener su corona, es decir, su estatus, fin de la metáfora, los hombres, que de alguna manera, vienen a, intentar morderlo, por debajo, que vienen de alguna manera, a intentar, acabar con el rey, son estos que están aquí, a la izquierda, si quieres puedes detener el video, para que lo veas, palabra que dicen los cielos, aquí es certificada, esa es la importancia, de este tarot, un tarot certificado, con respeto para usted, ahora bien, el hombre con corona, es este, que se le está cayendo la corona, él intenta agarrarla, pero se le está cayendo, la corona está aquí, representada en esta espada, se le está cayendo, se le está cayendo, porque está sintiendo, mira, estas dos espadas, que están aquí abajo, que son, los ataques hacia él, ahora escúchame lo siguiente, tiene dos espadas, que está intentando sostener, que representa su estatus, pero, con su mano derecha, él también intenta defenderse, los que lo atacan, ¿ves? con su mano derecha, intenta defenderse, de aquellos que lo atacan, ¿ok? eso es importante, para ir avanzando, ¿ok? es decir, aquellos que lo atacan, estos dos que están aquí, ¿ok? ahora bien, ya lo viste, la metáfora reflejada, en la carta, certificada, ahora, ¿cómo se traduce esto, a la realidad? se traduce, que podrás tener cargos, o jerarquías, puestos de trabajo, que son para ti, verdaderamente, estresantes, un estilo de vida, verdaderamente, estresante, eso hablan, con respecto, a tu futuro inmediato, que te puede causar, dolor de cabeza, que te puede causar estrés, que te puede causar, cansancio hasta en las piernas, cansancio en los pies, que tengas los pies hasta cansado, porque el ataque, viene desde los pies, y por eso es que están, esas dos espadas abajo, ahora tú sigues emprendiendo, y sigues avanzando, eso significa, que mantienes tu corona, y sigues subiendo, por eso es que van quedando, atrás los enemigos, esos dos que ves ahí en pantalla, que se están marchando, ¿cuál es tu intención? tu intención será, no hacer daño, avanzar con proyectos, avanzar con ideas, dar, para darle respuesta a tu familia, que será una de tus prioridades, atender todos los anhelos, de tu familia, también sentirás, una emoción, muy importante, por, la espiritualidad, la energía, la energía, la meditación, dorada, podrá estar presente, en tu vida, para ayudarte, a discernir un poco mejor, todas las adversidades, que están ocurriendo, en tu entorno, en tu existencia terrenal, una de tus motivaciones principales, será conservar tus amigos, y tus amigas, así que podrás llevarles un presente, o un regalo, para que ellos sientan alegría, de compartir la vida contigo, un viaje a la playa, un viaje a la montaña, al bosque, al río, en grupo, en una excursión, de turismo, será, en tu futuro inmediato, algo muy bonito, para que te encuentres, con la energía, de la vitalidad, de la naturaleza, que te parece, por eso es que te ves, sale este hombre, rodeado, de cielo azul, y de naturaleza, ok, fin, del tarot, interactivo, futuro inmediato, bien, amigas, amigos, vamos a ver si hay algún mensaje, de los cielos, directamente, para nuestra vida, directamente, para nuestra existencia, terrenal, llega la madre celestial, con su corona, extiende sus manos, encendidas en luz, para traernos brillo, a nuestro corazón, brillo de luz, a nuestro corazón, desea que podamos, pasarle por encima, las esperezas de la vida, desea enviarnos, un cúmulo, de corazones de luz, sabe, para que podamos estar, llenos de ternura, rodeados de ternura, la ternura, tan necesaria y suficiente, para sentir confort, en la vida, y poder avanzar, en la vida, y que nuestros ojos, se enciendan en luz, y podamos sentir, nuevamente, la esperanza, en nuestra vida, y en nuestro, futuro, inmediato, muy bien, lo has dicho, te felicito, excelente, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde, www.wellcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones, a todos.